Bonos para bebés de $5,000. Créditos fiscales que los padres con hijos recién nacidos van a recibir. Amigas y amigos, mi nombre es Carlos Ramírez. En este video vamos a hablar de los nuevos niños que nacieron en el 2021. Los padres que en este 2021 tuvieron a un nuevo integrante de su familia podrían estar esperando un nuevo reembolso de impuestos en este año 2021 más considerable. Esto se dará a los padres que pasan los requisitos de elegibilidad. Asimismo, estos podrían calificar hasta para $5,000 por niño nacido en el año calendario 2021 a través de los dos créditos fiscales incluidos o ampliados en el paquete de ayuda de $1.9 billones, promulgado por el presidente Joe Biden en marzo. Según analistas, los padres podrían tener una ayuda de $5,000 entre un crédito tributario por hijos recientemente mejorado y hasta $3,600 y un cheque de estímulo para dependientes de hasta $1,400. Tanto para el crédito tributario por hijos ampliado como para el cheque de estímulo, los padres elegibles calificarían siempre que su recién nacido llegue antes de fin de año, antes del 31 de diciembre. Pero seguramente usted dirá, pero si la mayoría de cheques de estímulo ya se han enviado. Esto sí es verdad. Pero en este caso, debido a que los cheques son técnicamente un anticipo de los créditos fiscales de 2021, los padres elegibles pueden obtener el pago por su recién nacido del 2021 cuando presenten su declaración del próximo año. Para obtener estos dos pagos, los padres tendrán que reclamar al recién nacido del 2021 como dependiente cuando llegue el momento de presentar su declaración de impuestos el próximo año. Ahora, existe otro crédito en donde los padres podrían calificar, aunque de una vez le informo que si este tiene, va a haber la elegibilidad. Este es el crédito tributario del EITC, por sus siglas en inglés, que está diseñado para trabajadores y familias de bajos ingresos. Este puede potencialmente otorgar a padres un máximo de 3,618 por el primer niño y hasta 6,600 por los tres. Máximo. En otras noticias, el presidente Joe Biden dijo esta semana que tuvo una muy buena reunión con los grupos de senadores republicanos de alto rango sobre un acuerdo de infraestructura bipartidista y que planea recibirlos en la Casa Blanca nuevamente para seguir con las conversaciones. Por su parte, la senadora republicana principal que trabaja en el acuerdo con Biden, Shirley Moore, de Capitol West, de Virginia, también dijo que hicieron un progreso genuino. Los senadores que asistieron a la reunión de la oficina Oval son miembros de alto rango y los comités de jurisdicción sobre infraestructura. Además, la reunión incluyó a los senadores John Barrasso, de Wyoming, Ron Bluth, de Missouri, Mike Crapo, de Idaho, Pat Toomey, de Pennsylvania, y Roger Wicker, el senador principal de Mississippi. Por este hecho, el presidente Joe Biden dijo que fue genial estar de regreso con tantos de sus colegas, con los que sirvió en el Senado, y que se siente muy optimista que puede llegar a un acuerdo razonable. También expresó que no se comprometió en nada, pero sí le expusieron ideas, como estas deben pagarse, dijo mediante mis colegas del Senado, volvieron a mí y me dijeron que volverían con una contraoferta de lo que están preparando para hacer como financiarlo. Y luego hablemos del nuevo tema que se viene. Para muchos, esta es una movida optimista del presidente, ya que puede llegar a un acuerdo con los republicanos sobre algunas propuestas de infraestructura, especialmente si acepta dividir el enorme paquete del plan de empleo estadounidense de 1. billones de dólares en dos o más proyectos de ley separados. Hasta el momento, los demócratas y republicanos también se mantienen alejados sobre cómo pagar las inversiones en infraestructura tan necesarias. Los demócratas han rechazado hasta ahora una propuesta republicana para financiar el plan a través de tarifas a los usuarios y los funcionarios de la Casa Blanca. Dicen que esto equivale a un aumento de impuestos para los estadounidenses de clase media. Asimismo, los republicanos dicen que cualquier cambio a las bajas tasas impositivas promulgadas en su proyecto de ley de recortes de impuestos de 2017 no es un buen comienzo. ¿Qué opina usted de este tema? Cuéntenos. Ponga en su comentario qué opina usted de esto. Además, suscríbase a este canal y dele un me gusta a este video. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!